¿Qué pasó con Bizarrap, Roddy? No le conocemos la cara a Bizarrap. No le conocíamos. ¿Por qué? La cara. Fue a ver a su amigo Messi. Ah, fue a Miami. Se juntaron en Miami, conversaron un rato, se sacaron fotos, se fue a la platea y en la platea se relajó. Se sacó la gorra, se sacó los lentes. ¿Y qué hizo la prensa? Inmediatamente lo tomaron en la platea. Él no se dio cuenta hasta que en un momento vio que lo estaban enfocando y se puso bastante nervioso. Pero ya era tarde, la cara de Bizarrap en cinco minutos ya era viral. No me lo imaginaba, Roddy. Anoche yo pensaba, digo, haré esta maldad de ponerlo al aire y ya es viral. O sea, ya ni siquiera... ¿Estás seguro que no es Marco Rojo? Marcamos la aguja, movemos la aguja. La verdad que pobre Bizarrap, ¿no? Es raro. ¿Cómo? ¿Qué es raro? Es raro verlo sin anteojos, eso quiero decir. Sin lentes, sin su gorra, ¿viste? Que te cambia la astronomía. Claro. De hecho, hubo anécdotas insólitas. Una de las primeras sesiones que él hizo, la hizo con un chileno, un rapero chileno. El rapero llega a la Argentina, va al baño y al lado se pone una persona mientras estaba haciendo pis. Sí, borinando. Se le pone al lado a alguien y el rapero lo mira como diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Qué me mirás? Y le dice, soy Elvisa. No lo había conocido. Claro. Sin lentes y sin gorra no lo había conocido. No, es que la verdad lo tenemos. Le digo, yo te vengo a buscar, te estoy esperando, vamos a hacer juntos este laburo. Entonces, claro, de esas anécdotas con Elvisa hay un montón, hasta hoy, que lamentablemente se dio a conocer la cara de Elvisa, ¿no? Claro, bueno, es raro, Roddy, la verdad, ahora cuando lo vean le van a pedir más autógrafos de lo que le pedían. No, olvídate. Ahora no va a poder caminar. Gracias, gracias, gracias. Bueno.